Bienvenidos a la cuarta jornada de este 41º curso para formadores de seminarios organizados por el OSLAM y el CELAM. Muy bienvenidos a todos. Todo América está conectado, desde lo más norte del Canadá hasta el cono sur. También desde Europa nos acompañan y los saludamos a todos con mucho cariño para iniciar esta nueva jornada. Hoy día el tema fundamental será la etapa y la dimensión configurativa de la formación sacerdotal, la configuración con Cristo, buen pastor. Y nos acompaña para orientar en nuestra reflexión, Monseñor Andrés Carrascosa, arzobispo titular de ELO y actualmente nuncio apostólico en Ecuador. Don Andrés nació en Cuenca, España, en 1955 y tras sus estudios primarios estudió en el Seminario Mayor de Cuenca. Posteriormente es enviado por su obispo al Colegio Español de Roma para especializarse en estudios bíblicos. Fue ordenado en la diócesis de Cuenca el 2 de julio de 1980. Prosiguió sus estudios con la licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana hasta el año 1981. Más tarde ingresa al servicio diplomático realizando sus estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde provienen su licenciatura. Licenciatura en Derecho Canónico y el doctorado en Derecho Internacional en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, en el Angélico, de Roma. En 1985 destinado como secretario a la Nunciatura Apostólica de Monorovia. Más tarde como secretario a la Nunciatura Apostólica de Copenhague, acreditando ante el gobierno de Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia. Posteriormente es llamado a la Secretaría de Estado de la Santa Sede a la Sección para las Relaciones con los Estados. Trabajó durante seis años en estrecho contacto con San Juan Pablo II. Seguidamente fue consejero de la misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. De la Nunciatura Apostólica en Brasil y la Nunciatura Apostólica en Canadá. Ha representado a la Santa Sede en numerosas conferencias y foros internacionales. Ha compartido sus tareas diplomáticas con otras actividades ministeriales, dedicadas especialmente a su trabajo con los jóvenes. Fue nombrado por su santidad el Papa San Juan Pablo II en el año 2004, Nuncio Apostólico en la República del Congo y Nuncio Apostólico también en Gabón. Recibió la ordenación episcopal en la Basílica de San Pedro en el año 2004. Fue nombrado Nuncio Apostólico en Panamá por el Papa Benedicto XVI en enero del año 2009. Más tarde ha sido nombrado Nuncio Apostólico en el Ecuador por el Papa Francisco el año 2007, 17 perdón, en cargo que cumple hasta nuestros días. Don Andrés, muy bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta jornada de nuestro curso. Adelante usted, vamos a Quito, Ecuador. Gracias, Padre Cristian. Cada vez que escucho mi currículum parece el comienzo del proceso de beatificación, pero eso se hace solo cuando uno se ha muerto. En primer lugar, yo lo que quiero es agradecerles por la intervención a intervenir junto con personas tan preparadas como Monseñor Patrón, como Monseñor Araya, Padre Sotero, Padre Barrón. Realmente yo escuchándolos estos días veía que son cracks. En este curso de formadores de seminario que en estas circunstancias tenemos que hacer de manera virtual. Yo quiero inmediatamente decirles que no soy para nada un técnico en la materia. Lo único que me vincularía a este mundo de la formación sacerdotal son dos hechos. Uno, cuando yo aspiraba a ser cura de pueblo, después de que me hubieran ordenado, pues mi obispo me dijo que tenía que ir a Roma porque se necesitaba un profesor de Biblia en el seminario y que tendría que ser formador. Y luego, los siete años de trabajo en la Secretaría de Estado, el Colegio Urbano de Propaganda FIDE, el Seminario de los Países de Misión, me pidió que colaborase como uno de los seis directores espirituales externos que tenían y dediqué casi todos los ratos disponibles que tenía a ayudar a jóvenes, a acompañarlos, jóvenes de países de misión, fundamentalmente de África, donde yo había trabajado. Buscaban a alguien joven que conociera el ambiente, las lenguas, etc. Y en ese tiempo tuvo lugar el sínodo de los obispos sobre la formación presbiteral del que salió luego, como fruto, la Pastores Davo Bobis. Y por esas cosas de la providencia, pues lo que menos me imaginaba fue lo que ocurrió. Me mandaron a la Pontificia Academia Eclesiástica y el horror de los errores es que tuve que dejar de estudiar Biblia y ponerme a estudiar Derecho, que era lo que yo más odiaba, incluso hacer un doctorado en Derecho Internacional. Como usted ha dicho, Padre Cristian, después me ha tocado dar vueltas por el mundo. Hasta hoy llevo 19 años en territorio americano, entre unos momentos y otros. ¿Qué tiene que ver todo esto con la formación sacerdotal? Pues eso me pregunto yo. Imagino que la invitación puede venir, como decía Padre Tello, de que las visitas a las circunscripciones eclesiásticas de Ecuador, siempre me reúno con los sacerdotes, he visitado todos los seminarios, hemos dialogado pero con mucha claridad, y hemos afrontado los temas de la vida presbiteral y de la formación en muchos momentos. Yo no soy un técnico, les hablaré desde mi experiencia y saldrá el biblista, obviamente. Cuando me invitaron me dijeron, usted que es biblista, háganos un tema bíblico. Yo dije, van a salir tantas teorías y a mí no me gustan. Yo quisiera hablar de experiencia y de vida y de no decirles nada que yo de alguna manera no haya experimentado que es verdad en mi propia vida. Y en esa experiencia mía he tenido que afrontar la problemática sacerdotal de una manera muy particular, como tiene que hacer un nuncio. Y bueno, en esa experiencia también, el hecho de haber recorrido el mundo y haberme mantenido siempre muy cercano a los seminarios, de visitarlos con frecuencia, siempre... Yo tengo un principio que todo trimestre paso una tarde-noche en un seminario para conversar con seminaristas, con formadores, celebrar la misa, cenar con ellos, etc. Bien, todos ven la diapositiva, porque yo es que es la primera vez en mi vida que hago esta cosa y entonces espero que ustedes lo estén pudiendo ver. La configuración con Cristo, buen pastor, me dijeron, pero con la razzio en la mano quise añadir buen pastor y siervo. Les voy a hablar de tres cosas, tres momentos. Cuando terminemos el segundo, haremos ahí un pequeño break para que se pueda ir al baño o se pueda tomar un café. ¿Cómo es el único maestro? El buen pastor. En segundo lugar, la identidad del presbítero vamos a irla tomando de algunas cosas del Evangelio. Y en tercer lugar, una cosa que desde que yo era seminarista siempre me tuve en la cabeza. ¿El seminario es un grupo o es una comunidad? En realidad, no en teoría. En teoría sabemos todo. ¿Cómo es el único maestro? El buen pastor y siervo. En los seminarios tenemos el desafío de ayudar a ese joven a encontrarse no con una idea de cómo ser cura, no con una moral, no con una teoría, sino con una persona, con Jesucristo. Como nos decía el Papa Benedicto XVI y lo repite el Papa Francisco. Con el único que da sentido a una vida. Hacerse discípulo de él, sentarse a los pies del Señor a escuchar su palabra, como María, la hermana de Marta, e ir configurando la propia asistencia con la del maestro. Nadie, ni los padres en una familia, ni los docentes en una escuela, ni los formadores en un seminario, forman por aquello que dicen, sino por aquello que el formando ve que ellos hacen. Un formador de un seminario tiene que escuchar el Evangelio. Uno solo es vuestro maestro. Uno. Y todos ustedes son hermanos, por lo cual se tiene que poner a la escucha de este maestro junto con sus formandos. Porque para Jesús, repito, no existe otro maestro sino él, y con eso no niega ninguna autoridad a los formadores. Pero nos enseña que somos todos discípulos del único maestro, y que toda autoridad, todo magisterio, tiene que ser vivido como servicio de hermano mayor, y no como dominio. Pues si Jesús es el único maestro, yo creo que es deber de todo formador, de todo equipo de formadores, de todo seminario, mirarle a él para aprender cómo formar. Si Jesús es el buen pastor con el que debemos ayudar a nuestros seminaristas a que vayan configurando su vida, un pastor que se entrega llegando luego a hacerse cordero que quita el pecado del mundo, pues en primer lugar son los formadores quienes deben mirarle a él, al maestro y al buen pastor, para saber cómo se hace. Porque la clave está en tener formadores que viven su trabajo como la capacidad de contagiar una fe, de transmitir una vida. Los seminaristas, como los formadores, tienen que aprender que no se da lo que no se tiene, y que no se comparte una experiencia de Dios si no se tiene una experiencia de Dios. Por eso vamos a mirarle a él, el maestro, el buen pastor, el siervo, para tener el ejemplo de cómo tenemos que hacer en la misión de la formación presbíteral. Se trata de ver cómo es Jesús, con quien hemos de ayudar a los seminaristas a configurarse, pero eso fundamentalmente nos interpela en primera persona a nosotros. Por eso, de alguna manera, lo que vamos a hacer hoy es también una reflexión sobre nosotros mismos, porque mucho dependerá de los rasgos de Cristo que los seminaristas ven en nosotros o no ven en nosotros. ¿Qué clase de maestro, qué clase de formador es Jesús? Si me permiten, vamos a recorrer rápidamente algunos trazos que uno va leyendo, que vas aprendiendo mientras lees el Evangelio, mientras lo vas madurando en los años, porque te vas dando cuenta de que hay una serie de características que en el fondo son principios pedagógicos. Jesús es el primero que da ejemplo, que encarna aquello que propone. Él no impone cargas a los demás que él no sea el primero en llevarlas. Y nos advierte, hay de ustedes que cargan a los hombres con pesos insoportables, y esos pesos ustedes no los tocan ni siquiera con un dedo. Son palabras duras también para un formador, porque a veces pedimos cosas que quizá nosotros no estamos haciendo. Es decir, Jesús pone en práctica él, el primero, aquello que pide a los demás. Repito, nada peor que un formador que le pide algo un formando y él no lo hace. Porque el joven, vuelvo a decir una vez más, no aprende por lo que usted le diga. El joven aprende de ver cómo usted se comporta. Y de esa manera tendrás que enseñarle a que en su vida futura de pastor, él sea también alguien que va formando a los demás con su propio testimonio de vida. Mirando a Jesús, podemos ver que el primer modo de formar no es el imponerse la idea de instruir y de corregir. No, lo primero es vivir con totalidad la propia vida de cristianos como discípulos de Jesús. Es decir, los formadores tienen que ser los primeros en poner en práctica lo que Jesús pide y lo que ellos piden a los seminaristas. Usted pide sinceridad, que no le encuentren diciendo una mentira. Usted pide compromiso, usted pide lealtad, usted pide obediencia, usted pide que vivan la caridad unos con otros, usted pide castidad, usted pide paciencia, usted pide que tenga capacidad de perdón. Pues eso lo tienen que ver en el formador. Que puedan ver en usted esas virtudes. Deben poder encontrar en el formador esos modelos indiscutibles que pueden servir de puntos de referencia en la vida. Por otra parte, Jesús es alguien que da confianza a quien quiere educar. Recuerdan ustedes el episodio de la adúltera. Vete y de ahora en adelante no peques más. Jesús crea las posibilidades para que esa persona comience una vida diferente, una vida moralmente correcta. Y las palabras de los formadores tienen que tender siempre a alentar. Tienen que estar llenas de confianza, de esperanza. Deben ser positivas. Deben manifestar esa confianza que permita al formando incluso recuperarse si ha cometido algún error. Porque ¿quién no comete un error? Y esa es la manera de hacer de el único maestro Jesús. Jesús da libertad. Y da la responsabilidad de optar por lo que quieras. La decisión la tiene que tomar la persona. Jesús no la impone. Él es capaz de provocar incluso retos difíciles, como al joven rico. Si quieres ser perfecto, pero si quieres. Jesús no impone. Jesús no impone. Jesús propone. Es decir, la formación no pasa por imponer nuestras ideas, sino que es un ofrecerlas por amor y con amor. Y el joven tiene que entender que se lo estamos diciendo porque lo queremos, no porque le queremos imponer algo. Para eso, uno tiene que entender que los formandos que tienes en el seminario no te pertenecen. no pertenecen ni siquiera a sus padres. Son hijos de Dios. Y entonces, no los podemos tratar como si fueran propiedad nuestra. Son personas que han sido confiadas por el único maestro a nuestro cuidado. Y si uno los mira de esa manera, los ve diferentes. Y seguimos a... la experiencia nos dice que seguimos a quien nos propone algo si se ganó nuestra confianza, como nos decían estos días pasados. Ahora, Jesús no duda en corregir, incluso con fuerza. Recuerdan a Pedro, que lo quería desviar de su camino. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, también la corrección forma parte de la formación, de la pedagogía. El libro de los proverbios, y no olvidemos que es palabra de Dios, dice que el que ama a su hijo está listo para corregirlo. Y esta es una experiencia de vida del pueblo de Israel. Dios, que iba formando él mismo a su pueblo como un padre, como un maestro, hacía consistir su educación en la enseñanza, sí, pero también en la corrección, cuando era necesario. Hay de nosotros y no corregimos. Hay de ustedes formadores y no corrigen. Seríamos responsables de una enorme omisión. Me impresiona siempre leer la palabra de Dios en Ezequiel. Si tú no hablas para que el malvado cambie de conducta, él morirá por su maldad, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Es decir, es deber del formador la corrección. Porque, miren, una llamada de atención hecha con paz, hecha con calma, hecha con cariño, hecha con una actitud desinteresada, acaba teniendo más peso en la responsabilidad de los formandos. y eso se lo van a recordar siempre. Por supuesto, no hay que ser violentos, pero hay que corregir. Y hay que explicar por qué corregimos, porque así hacía Jesús. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo. Jesús nos enseña cómo es la misericordia del Padre y por lo tanto cómo es la suya. La misericordia hace aquellos que regresan al bien, aquellos que se arrepienten. Y los formadores tienen que tratar a los seminaristas como Dios nos trata a todos nosotros. La misericordia del formador debe ser capaz de llegar hasta aquel amor que todo lo cubre, como dice la primera carta a los corintios. ¿Qué es típico del amor de Dios? Y entonces, estemos atentos cuando intervenimos muchas veces recordando un pasado negativo. Es que esto lo hiciste mal. Es que siempre haces las cosas mal. Todo eso hunde al formando. Eso le hace daño. Eso no va en la línea de cómo hace Jesús. Y no digo que no haya que tenerlo en cuenta como educadores, sobre todo a la hora de evaluar, pero hay que ser también capaz de dar esa posibilidad de volver a empezar, de redimirse. Y cuando una persona siente que le hacen confianza, reacciona mejor. Si lo hacemos así, si estamos pesando sobre el joven, sobre su pasado, eso al final acaba no dando fruto. Acaba siendo rechazado, no es aceptado, desmotiva y desorienta. Por otra parte, ¿dónde enseña Jesús? Vea el Evangelio. ¿Dónde lo enseña Jesús? En las sinagogas, en la montaña, en las calles, en Galilea, en Judea, en el Templo de Jerusalén, en todas partes. Es decir, cualquier lugar, cualquier contacto es útil para la enseñanza de un verdadero formador, para que un formador saque algo útil para la persona a quien está ayudando a crecer. No formamos solo en los momentos formales de encuentro. después, la manera como Jesús se expresa. Por una parte, es fruto de su tiempo. Se expresa como la gente de su tiempo. Pero si se dan cuenta, Jesús tiene un lenguaje que ya incluso para esos tiempos tiene mucha novedad. Es un lenguaje vivo. Es imaginativo. Es concreto. Es breve. Es preciso. A veces los formadores y nos pasa a los obispos también, tenemos que evitar la palabrería. No por mucho hablar llegamos más lejos. Y a menudo tendríamos que saber condensar las cosas en una palabra, en una frase. Cuando echamos largos sermones, malo. Y eso cada vez las jóvenes generaciones lo aceptan menos. Son suficientes pocas palabras pero claras y dichas con un amor verdadero, puro, desinteresado y usted llega mucho más lejos. Otra característica que ponen de relieve mucho los pedagogos que han llegado incluso a formar teorías sobre esta manera de educar de Jesús es que Jesús utiliza el diálogo. Jesús plantea preguntas para ayudar a pensar. usa proverbios, discute con los escribas y los fariseos, pues entre formadores y formándose ese diálogo tiene que estar siempre vivo, no se puede interrumpir. Tiene que estar siempre abierto, tiene que ser sereno, tiene que ser constructivo. Hay que llegar ahí. Hacer que nuestros seminaristas vayan entrando en ese diálogo, no matar el diálogo imponiendo tus soluciones. Es verdad que a veces se viven dificultades, incluso tragedias, también en el mundo de la formación, en toda formación. La dificultad que vive el formador, la que vive el seminarista, la del clero de la diócesis, la del obispo. A menudo sucede que alguno de los muchachos, incluso después de haber conocido el testimonio de los formadores, se aleja. Y algunos se alejan incluso hasta de la fe. Pero, incluso con ellos, no deberíamos nunca romper la relación. Sea cual sea el camino que recorran. Y eso a veces es dramático. A veces son visiones ideológicas alejadas de Dios, otras veces son experiencias que están radicalmente en desacuerdo con las enseñanzas morales que se dan y se reciben en el aula o en la familia, en el seminario, incluso a veces las drogas, etc. Pero si queremos ser coherentes con el Evangelio, con la manera de hacer las cosas de Jesús, no podemos romper. Jesús nos enseña a estar siempre cerca por si alguien quiere volver. Para que cuando quiera volver te encuentre cerca, te encuentre abierto, te encuentre disponible. No digo que vuelva para entrar otra vez en el seminario, pero ese es lo último, el último interés. Uno que vuelva para volverse a integrar en una vida cristiana, en una comunidad cristiana. A Jesús, cuando educa a las personas, no le da miedo darle la vuelta entera a la escala de valores de toda una sociedad. Recuerden, cuando propone la felicidad, ¿cómo la propone? ¿Dónde está la felicidad? Según Jesucristo, ¿quiénes son dichosos? ¿Quiénes son bienaventurados según Él? Ciertamente, no los que nosotros pondríamos como dichosos y bienaventurados y, si no estamos atentos, acabamos siendo enormemente paganos también nosotros en nuestra manera de juzgar. Los pobres de espíritu, los que lloran, los que luchan por la justicia, los que tienen un corazón puro, etc. Piensen en un momento, por un momento en nuestro mundo. ¿En nuestro mundo qué le diría? ¿Pero qué va? Pero nuestro Señor no sabe en qué mundo vive. Se tiene que adaptar a la realidad porque el mundo es distinto. ¿Quién sabe cómo está este mundo? ¿Él o nosotros? Mira que si al final quien sabe es Él. Es decir, a Jesús no le da miedo darle la vuelta a la escala de valores. Presenta un camino que puede ser difícil de recorrer, que puede ir contra corriente de todo lo que el mundo ofrece. Y también nosotros, educadores, tenemos que tener el valor de decir lo que realmente vale. Lo que realmente vale y no lo que impone la moda del momento o lo que es políticamente correcto, como hacen los políticos. Estamos viendo todos los días. Los educadores no podemos permitirnos ese juego. Y a los educadores, a los que más admiramos, miren para atrás, es a aquellos que nos dijeron la verdad, aunque doliera. Y eso nos decía el otro día también Padre Sotero. Por otra parte, no podemos hacernos ilusiones al presentar un tipo de vida cómodo, un cristianismo fácil, casi lánguido, un Cristo facilito, para que se acerten mejor nuestras propuestas. Porque Dios se deja sentir también en el corazón de los muchachos. y ellos solo reaccionan positivamente ante la verdad cuando se les presenta en un lenguaje que sea accesible a ellos y aceptable para ellos. Porque es expresado por maestros, por formadores que antes de enseñar han hecho el esfuerzo de comprender profundamente esas exigencias verdaderas y el esfuerzo de vivirlas. Y eso las nuevas generaciones que vienen llamando con fuerza a la puerta lo van a apreciar. Discúlpeme que esta es la primera vez que yo hago un PowerPoint y a veces en vez de ir para adelante voy para atrás. Pero bueno, tenganme un poquito de paciencia. El Evangelio nos dice que Jesús hablaba como uno que tiene autoridad. Lo cual es muy distinto de un formador autoritario. Y a veces los autoritarios son los que menos autoridad moral tienen sobre los formandos. Hablaba como uno que tiene autoridad. Es decir, los formadores no deben dejar nunca de estar a la altura de su misión de formadores. Porque los muchachos en el fondo exigen esto. Tú no eres el amigón que se va a hacer el muchacho. Eres el formador. Y ellos juzgan de una manera dura y sin piedad si descubren que hemos dejado de decirles la verdad. Por dura que sea. Por otra parte, a mí me llama siempre mucho la atención que Jesús no forma personas aisladas. Aunque las forme cada una según su característica. Sino que Él va formando una comunidad. Una comunidad que crece en su relación con Él y en su relación con el Padre. Y a ellos les va transmitiendo un tipo de vida que proviene de lo que Él mismo vivió en el seno de la Trinidad. Él forma entregando a los suyos lo que es su enseñanza típica. Lo que Él llama su mandamiento. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y se presenta como el maestro de ese amor. Y esta tiene que ser la enseñanza por excelencia para una comunidad formativa. La enseñanza por excelencia que un equipo formador debe dar a sus alumnos. Porque ahí está la síntesis del Evangelio. Está mi mandamiento. Es el corazón del Evangelio. Y además dice en esto en esto conocerán que ustedes son míos. Es más fácil ponerse un clériman que quererse como hermanos. Y los formadores tienen que imitar a Jesús de una manera tan perfecta en el poner en práctica su mandamiento nuevo que puedan repetirle a los alumnos también ese mandamiento como propio como hacía Juan hijos míos ámense unos a otros como yo les amo. Como nosotros formadores nos queremos como hermanos. Nada peor en la formación sacerdotal que el formando perciba que entre los formadores se odian cordialmente. Y sobre este concepto del amor recíproco vamos a retornar más adelante. Jesús no forma a sus discípulos enseñándoles a buscar el éxito. Esto en el Ecuador me lo han escuchado en todos los tonos todos los curas todas las religiosas todos los seminaristas. Jesús no dice os he destinado para que vayáis y tengáis éxito. Esta mañana yo le decía a padre Luis Carlos la palabra éxito no aparece en el Nuevo Testamento. Búsquenla no la van a encontrar. ¿Y saben si está en el Antiguo Testamento? Y hay muchos me dicen no, no está pues sí está. En el cuarto canto del siervo de Yahvé mirad mi siervo tendrá éxito pero se refiere a la cruz se refiere a dar la vida. es decir la lógica de Jesús es la lógica del fruto os he destinado para que vayáis y deis fruto y el fruto permanezca. La lógica del fruto que es la lógica del grano de trigo que si no muere se queda solo y estéril pero si muere da mucho fruto es la lógica de la cruz y cuidado que se nos está metiendo por todas partes un cierto tipo de pastoral del éxito del éxito en sanaciones del éxito en cantantes del éxito en... no digo que no haya que hacerlo pero se nos está metiendo una lógica que es lo contrario de la lógica de Jesús. ¿Saben por qué? Porque el éxito lo buscamos porque nos lo comemos nosotros el éxito me lo como yo es inmediato aunque luego es efímero no dura el fruto en cambio se lo comen los demás pero el fruto es duradero aunque no lo veamos inmediatamente nosotros es decir Jesús forma en la lógica del fruto y no en la lógica del éxito les comparto que me encantó lo que dijo el martes padre Sotero sobre la actitud de Juan el Bautista de quitarse del centro él tiene que crecer y yo tengo que disminuir de quitarnos protagonismo porque el centro es Jesús y como él decía padre Sotero lo primero es lo primero en algún acompañamiento espiritual vocacional en mi vida he tenido que decirle a una persona mira tu problema no es de vocación tu problema es de conversión hay una conversión que no está hecha por eso es tan fundamental un discernimiento inicial bien hecho y una etapa discipular bien hecha para poder llegar a configurarse con Cristo porque lo primero como decíamos es el encuentro con Jesucristo ese encuentro que te cambia la vida y eso fíjense eso lo compartimos con los laicos los laicos también están llamados a un encuentro con Jesucristo que te cambia la vida aunque lo vivan luego de otra manera porque el Señor los llama a otra cosa y hay laicos cuya experiencia de discipulado pone en crisis nuestro ministerio yo recuerdo siendo seminarista un joven laico que me daba lecciones de cómo vivía la palabra de Dios y yo decía yo no voy a poder ser nunca un hombre de Dios para esta persona con mis criterios mundanos que diría Papa Francisco con mis criterios cómodos con mis criterios que no tienen nada que ver con el Evangelio mientras que esos laicos te están evangelizando a ti es decir si no hemos hecho ese paso no podremos pensar en configurarnos con Cristo y también en muchos sitios de Ecuador comparto con mis hermanos sacerdotes que hace muchos años que yo le tengo mucha devoción a un personaje del Evangelio en el que me veo reflejado y que lo considero casi como mi patrón como entró Jesús en Jerusalén el día de su triunfo entró sobre un burro y aplaudía a la gente y el burro podía pensar que los aplausos eran para él si el Señor quiere entrar en la vida de las personas y a veces se sirve de nosotros de nuestro ministerio que está a su servicio pero que no pasamos de ser como ese burro sobre el cual el Señor entra en la vida de las personas pero los aplausos y los agradecimientos son para él y a veces no los queremos apropiar nosotros es decir vivir bien esto y enseñar esto a nuestros seminaristas es también configuración con ese Cristo que es buen pastor pero que se hace cordero que se entrega al sacrificio por nosotros que es buen pastor pero que se hace siervo sin protagonismos sin narcisismos que a veces tanto abundan entre nosotros Jesús enseña a sus discípulos no sólo a escuchar su palabra sino a ponerla en práctica el que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica es como aquel hombre necio el que escucha estas palabras mías y si las pone en práctica es como aquel hombre prudente y sabio me permiten una confidencia que la hago me la hago a mí mismo muchas veces somos tremendamente consumistas de palabra de Dios habéis notado cuánta palabra de Dios pasa por nuestros labios a lo largo del día tres lecturas al menos en la eucaristía contando el salmo cinco en la liturgia de las horas luego el rosario que está hecho de palabra de Dios y así sucesivamente y hay días que cuando llega la noche te pones delante de Dios en el examen de conciencia y tienes que reconocer que no has puesto en práctica nada de todo eso que te ha resbalado esa palabra que ha sido como la semilla al borde del camino que todo le resbala y Jesús enseña a sus discípulos a que sean como él a confrontarse no con un orden de ideas preestablecido sino a confrontarse con la voluntad de Dios la voluntad del padre mi alimento es hacer la voluntad de mi padre mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del padre miren hace tiempo comprendí algo la vida cristiana no es como a veces pensamos que tú manejas el carro de tu vida a tu modo y a tu manera pero llevando a Jesús de copiloto porque es cómodo no sea que vaya a haber algún imprevisto y así te va a poder ayudar ah yo mi vida cristiana yo la llevo como me parece y llevo al señor al lado la medalla no sé qué la bendición casi como si fuera un amuleto pero mientras tanto vas a tu bola a tu manera vas lento cuando quieres ir lento vas rápido cuando quieres velocidad te desvías para observar el paisaje cuando te parece te paras a ver a un amigo cuando quieres cuando hay huecos los atraviesas por donde tú crees que es mejor pero sí con Jesús a tu lado por si acaso no vaya a haber problemas no hermanos hace tiempo que descubrí que la vida cristiana no es eso la vida cristiana es agarrar las llaves del carro entregárselas a Jesús y decirle maneja tú maneja tú dirige tú mi vida porque tú me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí mismo y me amas más de lo que yo soy capaz de quererme a mí mismo y hacer eso aunque nadie te vea aunque nadie lo vea me impresionó mucho este fin de semana pasado escuchar a una laica joven 41 años madre de familia que el viernes en la noche fue elegida nueva vicepresidenta constitucional de la república de Ecuador fue a su parroquia que era el día que se abría el sábado ella es de casa en la parroquia hace ocho años el párroco le pidió que montara la caritas parroquial y la montó y entonces le dijeron que saliera a decir unas palabras y entre esas palabras que duran un minuto y medio hay un videíto precioso precioso esta mujer yo no la conocía se llama María Alejandra Muñoz decía el que da la misión no nos pide que seamos grandes el que da la misión nos pide solo hacer lo correcto cuando nadie nos ve cuando solo Dios nos ve nuestra vida puede ser el único evangelio que otros lean a mí me pareció tan genial esta mujer madre de familia que va a hacer 20 años casada que te diga esto que es una gran lección también para nosotros los curas hacer lo que Dios quiere cuando nadie te ve eso y permítanme un paréntesis personal es verdad que son muchas las causas y de ello también nos hablaba padre Sotero pero lo que más me preocupa es la falta de conciencia moral que se acaba expresando en una doble vida vida sacerdotal estás en el altar y después una vida absolutamente inmoral y eso muestra que no existe ningún discernimiento que no hay ese confrontarse en lo más profundo de tu alma con el Señor para tratar de entender qué es lo que Él quiere de ti que es un aspecto fundamental como discípulo y aún más para quien trata de configurar su vida con Cristo o sea nos está faltando esa conciencia de estar siempre ante la mirada de Dios ¿a dónde escaparé de tu mirada? Señor tú me sondeas y me conoces no ha llegado la palabra mi lengua y tú Señor te la sabes toda y estamos viendo horrores en los abusos por ejemplo y esto no es de ahora esto es de hace muchos años pero esto no está parando me acaba de llegar un caso el lunes pasado y te encuentras con horrores como personas que tras cometer un abuso dicen ah estoy llegando tarde de decir misa por Dios o sea la formación de una sana y equilibrada conciencia moral es fundamental y eso no se logra si la persona no aprende a confrontarse con el Señor y con su voluntad que es a lo que Jesús forma a sus discípulos por lo tanto si uno solo es el maestro se trata de imitarlo de irse configurando con él de imitarlo como formadores en primer lugar nosotros de imitar a Jesús o mejor dicho de dejar que ese maestro viva en nosotros lo ideal sería que Jesús ese maestro pudiera vivir en nosotros y decir después como San Pablo sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo en el fondo piensen ¿a qué vamos a la Eucaristía? vamos a la Eucaristía para recibir al Señor para que Él habite en nosotros y esto es una responsabilidad si Él vive en nuestras personas nuestro comportamiento de formadores tratará de ser como el suyo y será ejemplar y podemos decir este es mi cuerpo que se entrega esta es mi sangre este es mi yo que se dona es decir si le introducimos como formador en nuestros seminarios habríamos cumplido nuestra tarea Jesús nos va a enseñar a vivir no según el hombre viejo como dice San Pablo según nuestras pasiones sino según el hombre nuevo que es Cristo mismo Jesús nos va a enseñar a amar de manera sobrenatural incluso en las cosas normalitas naturales que hacemos en el día a día miren no hay nada más natural en este mundo que un aula o que una formación nada más natural y no hay nada más sobrenatural que amar porque Jesús te ha dicho que lo que le hagas al más pequeño a mí me lo has hecho es decir amar de manera sobrenatural en las cosas normales en las cosas naturales Jesús nos va a ir enseñando a vivir fuera de nosotros mismos fuera de de mi propio egoísmo superando incluso eventuales obstáculos mirando a su cruz y amando en esa cruz a aquel que en ella nos ha enseñado que la medida del amor es amar sin medida y Jesús nos enseña a no vivir para nosotros mismos sino para los demás como nos dirá San Pablo haciéndonos todo a todos para ganar a toda costa alguno y ahí recordaba lo que Papa Benedicto nos decía tantas veces estamos acostumbrados a un cristianismo de cristiandad de masas y probablemente pues va a ir siendo la pesca va a ser cada vez menos de red y más de anzuelo las comunidades cristianas van a ser más pequeñas pero tenemos que ir ganando a Cristo uno por uno hacerse todo a todos para ganar a toda costa a alguno para conquistarlos a la vida al amor a Cristo y estas son todas expresiones que nos indican cómo es que Jesús puede vivir en nosotros ese Jesús que está presente en nuestras almas por la gracia de Dios pero que lo puede estar más plenamente por nuestra correspondencia a la gracia de Dios todo ello nos pone en una dinámica de conversión que es continua y que no acaba yo fui alumno del padre Carlo María Martini cuando era rector en la Gregoriana tuve una relación preciosa con él pues el cardenal Carlo María Martini en respuesta a la carta de felicitación que le había enviado Benedicto XVI cuando cumplió 80 años porque luego cierta prensa te dirá van a la greña no se pueden ver el cardenal cumple años el papa Benedicto le escribe el cardenal le contesta pues desde Jerusalén donde se había retirado el cardenal Martini le escribió a papa Benedicto me estoy dando cuenta de que el camino que sigue a una conversión es un camino de conversión o sea si vivimos de esta manera Jesús estará en nosotros y Jesús es el único maestro el verdadero maestro el auténtico formador si vivimos así seremos formadores extraordinarios como copias de ese único maestro que es el único que da sentido a esta tarea apasionante de formar y de educar en la fe y dando un contenido a la vida de fe que se enseña no solo en las aulas sino en todas las facetas de la vida incluso cuando se está jugando al fútbol o se está tomando un café para poder ser verdadero formador uno tiene que dejarse formar cada día por el Señor y para eso si me permiten un consejo desde la experiencia personal de quien hace unos días celebró 40 años de presbiterado nada mejor que vivir preguntándote Señor ¿qué es lo que tú quieres que tú que yo haga? o como enseñaban los antiguos maestros de espiritualidad Quid nunc Christus ¿qué haría ahora Cristo si estuviera en mi lugar? por otra parte esa es la manera de hacer las cosas de María de Nazaret aquella que formó con su propio ejemplo a Jesús niño a Jesús joven ella que es para todos la madre que nos acompaña es también el modelo que nos guía y nos enseña a abrir nuestra vida a Dios y hacer lo que Él nos pide como en las bodas de Caná hagan lo que Él les diga porque es lo que ella estaba viviendo que se haga en mí según tu palabra bien damos un paso más vamos a la segunda parte el presbítero sacerdote una identidad tomada del Evangelio el Espíritu Santo yo creo que va haciendo subrayar en la Iglesia la visión de presbítero que emerge de la palabra de Dios la que Jesús mismo pensó y quiso y que la Iglesia ha ido subrayando con innumerables documentos y el Espíritu hoy insta a los presbíteros a seguir las líneas de formación que Cristo mismo el buen pastor adoptó para sus primeros seguidores yo os voy a proponer en síntesis unos rápidos puntos primer lugar Jesús después de haber transmitido su enseñanza a todos los que le seguían pero especialmente a los doce después de haberlos hecho testigos de los signos que realizó durante su vida pública después de hacerles comprender que toda su acción fue motivada por la voluntad de cumplir sólo la voluntad del Padre antes de su pasión les dio primero un mandamiento que llamó nuevo amaos los unos a los otros como yo os he amado y luego lo subrayó con el lavatorio de los pies si yo el maestro y el señor os he lavado los pies también vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros Jesús que lava los pies es el verdadero icono es la foto del sacerdote del presbítero del diácono del presbítero del obispo la foto del servidor en la iglesia ese es nuestro deber ser esa misma noche al inaugurar el nuevo pacto la nueva alianza primero les dio el pan de vida su cuerpo y su sangre que es un vínculo de amor es un vínculo de entrega que es garantía de ese poner en práctica su mandamiento en tercer lugar casi como su testamento Jesús oró al padre con esa oración que también se llama sacerdotal para que todos y antes que nada sus discípulos sus sacerdotes sean una cosa sola con él y con el padre para que el mundo crea cuidado con el para que el mundo crea cuarto lugar después de la agonía en el jardín de los olivos fue crucificado y en total abandono mostró en primer lugar cuál era la medida de amor que tenía que es la que él le pedía a sus discípulos a los otros sacerdotes amense como yo les he amado aquí el buen pastor se hace cordero que se entrega hasta dar la vida enseñándonos a vivir entre nosotros con esa misma disposición suya como yo les he amado es decir dando la vida unos por otros y subrayo que el pastor es que a veces pensamos en el pastor solo con el que está por arriba viendo las ovejitas el pastor se hace cordero se hace una de las ovejas por lo cual no somos nada más que los demás estamos al servicio de todos pero con ustedes soy cristiano para ustedes soy presbítero al pie de la cruz les dio a todos pero especialmente a Juan un sacerdote para todos los sacerdotes les dio una madre les dio a María mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa en sexto lugar resucitado el primer día de la semana apareció a sus discípulos y les confirió el Espíritu Santo con la potestad de perdonar los pecados y en séptimo lugar antes de ascender al cielo finalmente envió a sus hombres a predicar el Evangelio a todos los pueblos pues bien vamos a tratar de sacar una identidad de estos puntos se trata de mirar a Jesús en el Evangelio a ese buen pastor para encontrar características fundamentales de su identidad para saber cómo deberíamos ser nosotros porque cuando hablamos de etapa configurativa no pensemos solo en el seminario o sea la nueva ratio te dice que esa configuración con Cristo dura la vida entera todos nosotros estamos en fase configurativa al igual que Jesús el presbítero especialmente cuando está formando parte de un equipo formador debe esforzarse en primer lugar por vivir en profunda unión con el Padre tratando él mismo de conformarse en todo a su voluntad porque no el que dice Señor, Señor sino el que hace la voluntad de mi Padre ese es el que me ama y de esa manera redescubre la unidad interna y el equilibrio de la vida y con su mismo comportamiento va enseñando a los seminaristas que lo que es importante es hacer lo que Dios quiere y tienen la misma importancia las cosas cuando son voluntad de Dios cuando es voluntad de Dios el estudio es el estudio lo más importante cuando es voluntad de Dios es el descanso es el descanso lo más importante cuando es voluntad de Dios la oración o la actividad pastoral eso es lo más importante y de esa manera conseguimos evitar ese activismo exagerado que te desequilibra que te hace hacer solo una cosa y no la otra y salta la oración y salta la vida fraterna y los presbíteros que son miembros de un equipo formativo tienen que irse comprometiendo a implementar en toda su radicalidad en primer lugar entre ellos ese mandamiento nuevo que es el corazón del evangelio que es la síntesis de la ley poniéndolo a la base de todas sus actividades dice la palabra de Dios en primera de Pedro 4-8 antes de cualquier otra cosa la mutua y continua caridad antes de cualquier otra antes de ir a decir misa antes de ir a dar clase antes de ir a antes la mutua y continua caridad el mandamiento nuevo lleva a los sacerdotes a estar también dispuestos a dar la vida el uno por el otro nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos y refiriéndose a esa medida uno va encontrando la manera de ir construyendo ese un solo corazón y una sola alma y también para llevar a cabo diversas formas de vida común y aquí quisiera señalar la que me parece que es una enorme carencia en muchos centros de formación formar a la comunión nos está faltando más que comer formar a la comunión nos centramos en muchos aspectos pero no le damos importancia al mandamiento que Jesús dice suyo y que es la medida para entender si somos de él o no en esto sabrán todos que sois mis discípulos en esto en que si llevamos sotana o llevamos clériman en esto sabrán repito es más fácil eso que amarse como hermanos y cuando se habla de amor no estamos hablando de un aspecto solo afectivo o romántico amar es hacerle al otro lo que quisieras que el otro te hiciera a ti porque en esto consiste la ley y los profetas nada más pies en el suelo que esto y es signo de madurez humana y es signo de madurez cristiana y en esta vida de comunión uno que sigue a Jesús va aprendiendo a intercambiar experiencias de vida cristiana con otros ayudarse mutuamente incluso a llevar a cabo la comunión de bienes incluidos los bienes materiales superando así los peligros de una vida individualista y burguesa miren que esto no es de ayer que esto no es de hoy San Basilio el grande comentaba con mucha sabiduría Jesús para traer a sus discípulos a observar su mandamiento no les exige que hagan maravillas o milagros pero les asegura que todos se darán cuenta de que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros de hecho nuestro creador quería que nos necesitáramos precisamente porque vivimos en comunión unos con otros además si viven solos ¿a quién le pueden lavar los pies? ¿de quién puedes ocuparte? esto es San Basilio hermanos o sea que esto no lo estamos inventando y el lunes pasado Monseñor Ricardo Araya me encantó hablaba de formadores que viven una comunión que se expresa en una mesa común en un fondo económico y con ello son modelo para los seminaristas déjenme que les diga una cosa personal yo no dejo de dar gracias a Dios cada día por haber tenido la oportunidad de que siendo seminarista de la etapa configurativa el testimonio de unos sacerdotes que no eran de mis formadores dicho sea de paso pero estos curas que hacían vida común ese testimonio vino a retar mi vida no me pedían nada no me exigieron nada solamente yo vi un ejemplo de vida y quise seguirlo y me hicieron conocer la belleza de poner en común hasta el monedero y entonces entiendes que si en realidad estás compartiendo la vida cristiana si estás compartiendo tu alma es mucho más fácil compartir la plata y eso me ha ayudado toda la vida me ha dado una enorme libertad vivir la comunión de bienes cuando era seminarista con otros seminaristas cuando era presbítero con otros presbíteros ahora que soy obispo con otros obispos me da una enorme libertad interior para no ser esclavo con respecto a la plata y por otra parte hay algo que me hace sufrir es ver a presbíteros que sirven en parroquias ricas y viven de una manera que hasta los laicos escandaliza como alguno me decía presbíteros con el carro del año un viaje a Europa cada año o dos o tres veces y otros hermanos al lado a pocos centenas de metros pasando necesidad en parroquia pobre y eso suscita envidias y desde el seminario hay que ayudarles a entender que rezar el padre nuestro implica sentir que tu hermano es realmente tu hermano en una familia normal no se dan esas disparidades sin interesarse un hermano por otro y los primeros cristianos que no eran ni curas ni monjas tenían todas las cosas en común y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía palabra de Dios hechos de los apóstoles 433 y vas descubriendo que ese espíritu de familia sobrenatural que van haciendo desde el seminario supera incluso los mismos lazos de la familia natural en intensidad y en profundidad y te va haciendo experimentar el reino de Dios y así vas encontrando esa integridad humana o divina que te va llevando a ver las cosas como Dios las ve a ver el celibato por ejemplo no como un problema o solo como una renuncia sino como algo más que amor que da sentido y que da plenitud a tu vida y que da alegría y que da realización y ese vivir una fraternidad que no es teórica porque es que muchas veces en el mundo de las cosas de la fe nos quedamos en teorías una fraternidad efectiva te va inmunizando ante el espíritu de la mundanidad repito que diría Papa Francisco y te va brindando la oportunidad de abrirte a cualquier problema pero sin verte sumergido por él quizás se podría decir que si el Vaticano primero había dado un fuerte impulso a la formación intelectual de los sacerdotes hoy el Espíritu Santo viene acentuando un estilo de vida ese de vivir unos por otros en comunión de vivir el mandamiento del amor recíproco un sacerdocio vivido en comunión que permite a la Iglesia cumplir su vocación de ser icono de la Trinidad en la historia Monseñor Araya me gustó también mucho hablaba de equipo de formadores que son una profecía para los formandos aquí déjenme que les haga un paréntesis sobre el profetismo a veces es demasiado fácil pensar que el profetismo es solo gritar quejándose de lo que no funciona miren eso sería demasiado fácil el profetismo más difícil y el más necesario y para este mundo es el profetismo de la comunión de vivir a la manera de la Trinidad que es algo que este mundo no sabe hacer es el profetismo de los primeros cristianos ¿por qué se difundieron tanto y tan rápido los primeros cristianos? porque tenían dos cosas que aquella sociedad no conocía ni vivía la pureza y el amor recíproco de hecho esta fraternidad sacerdotal sería demasiado ardua si no fuera Jesús mismo quien le hubiera puesto unos cimientos muy sólidos la Eucaristía la Eucaristía realiza a la Iglesia en su esencia más profunda como comunión como el cuerpo de Cristo y ante todo entre los sacerdotes que viven de esta manera y los introduce en la oración al Padre en la adoración en la contemplación y vinculada como está al sacerdote le hace vislumbrar en él lo divino con el que ha sido investido y le convierte en un testigo del misterio en la Eucaristía y en el amor mutuo que nace de ella los sacerdotes encuentran la manera de vivir en comunión como tú Padre estás en mí yo en ti para que ellos también sean una sola cosa en nosotros en total fidelidad al Papa en profunda unidad con sus propios obispos y entre ellos dan ese testimonio de unidad que según la palabra de Dios más que cualquier otra cosa conquista el mundo a Cristo una sola cosa para que el mundo crea que me has enviado y esta comunión es el punto de partida de todos sus esfuerzos por evangelizar incluso Juan Pablo II dirigiéndose a todos los sacerdotes de Estados Unidos en Filadelfia dijo claramente el sacerdocio de Cristo es uno y esta unidad debe ser actual y efectiva entre los compañeros elegidos por él ¿cómo creerá el mundo que el Padre envió a Jesús si él no ve de manera tangible que aquellos que creen en él han escuchado su mandamiento de amarse unos a otros? ¿y cómo pueden estar seguros los creyentes de que este amor es concretamente posible si no tienen el ejemplo de la unidad de sus sacerdotes de aquellos a quienes Jesús mismo forma en el sacerdocio como sus compañeros? son palabras fuertes Juan Pablo II cuando entre varios sacerdotes se ve que tienen este tipo de relación de amor recíproco dispuestos a ir dando la vida unos por otros ese testimonio hace que los laicos se vayan viendo atraídos a vivir una comunión de vida semejante por ejemplo cuando se hace así los sacerdotes pueden hablar de otra manera ante las dificultades de un matrimonio o de las dificultades de familia porque están viviendo en familia ellos mismos y así van naciendo parroquias que son comunidades que tienen vida interna y que no sólo celebran ritos sino que dan testimonio de Cristo y son en el mundo un signo elocuente de una nueva socialidad que tiene como modelo la misma comunión entre las personas de la Trinidad decía San Agustín vides trinitatem si caritatem vides ves a la Trinidad si ves que hay caridad luego cantamos ubicaritas et amor donde hay caridad y amor allí está Dios y donde no hay caridad ni amor allí Dios no está aunque seamos seminaristas curas obispos y sucede que ese tipo de vida de una comunidad cristiana yo lo he visto que tiene un impacto en las personas que no tienen creencias religiosas o incluso su ejemplo despierta una atracción entre los fieles de otras religiones y por supuesto cuando hay ese tipo de vida alrededor de sacerdotes que viven con esa profundidad surgen vocaciones al sacerdocio eso es atrayente eso es atrayente esta manera de vivir en comunión tiene un impacto positivo y efectivo en nuestra sociedad post cristiana recordemos que ya al comienzo del siglo pasado el escritor y periodista católico británico Chesterton dijo no es que el ideal cristiano haya sido puesto en práctica y se haya considerado defectuoso sino que ha sido considerado difícil y ni siquiera se ha intentado y lo mismo no sucede con el mandamiento nuevo que como decía uno bromeando tan nuevo tan nuevo que todavía está sin estrenar y es obvio que vivir la comunión tiene una raíz tiene un precio que es el que Jesús pagó en la cruz para generar la iglesia y aquí es donde como les decía el buen pastor se hace cordero que se entrega para quitar los pecados del mundo y con él hay que configurarnos al mirar a Jesús crucificado que consumió en sí mismo todo el dolor y volvió a recomponer toda ruptura los presbíteros ven en su propio dolor que eres pastor pero eres también siervo ven en su propio dolor la posibilidad de llevar a cabo una acción pastoral que sea espiritualmente fértil que haga nacer vida cristiana y no se desaniman ante las dificultades son parte de la cruz y aprenden a ayudarse mutuamente a ver el rostro de Cristo crucificado que se hace presente en cada sufrimiento personal o de otro tipo y ven en cada persona pecadora o alejada de Dios alguien que sigue estando llamado a vivir en comunión con Dios y con los hermanos y sienten en cada separación entre las iglesias y en toda falta de comunión entre sacerdotes y obispos entre los mismos sacerdotes entre la iglesia y el mundo el mismo grito de Cristo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? y lo entienden como un llamado a asumir cada dolor para transformarlo en amor y de él aprenden cómo quiere Cristo a sus ministros sacerdotes y víctimas y así redescubren el valor del sacerdocio real sacerdocio real es heme aquí señor para hacer tu voluntad que es la base del ministerio que están llamados a desempeñar y aquí déjenme hacer un paréntesis también me lo escuchan en Ecuador en todos los tonos sobre la dimensión de la kénosis la dimensión kenótica de la vida cristiana cristiana no sólo la vida presbiteral yo he aprendido porque si se dan cuenta yo a veces utilizo una una teología de andar por casa pero me arreglo y me arreglo para explicarlo la vida es como una le llaman ustedes una B corta una V la primera parte depende de ti la segunda no la primera parte depende de ti la segunda la hace Dios en la vida puedes hacer una B corta o puedes tratar de hacer una A puedes vivir tratando solamente de ir para arriba incluso pasándole por encima del moño a los demás a como dé lugar o puedes aceptar morir a ti mismo para amar al prójimo porque en el amor verdadero siempre pierdes algo de ti y el ejemplo ¿cuál es? ¿dónde lo he aprendido? en el Evangelio en el ejemplo de Jesús en el himno de Filipenses que rezamos todas las semanas y no nos lo creemos Filipenses 2 siendo de condición divina se despojó de su rango o sea se rebajó pasando por uno de tantos y después no lo no fue suficiente no lo considero suficiente y se siguió rebajando se humilló aún más y se sometió a la muerte y muerte de cruz primera parte la haces tú la segunda la hace Dios por eso Dios lo ensalzó y luego el Evangelio te dice que el que se humilla será enaltecido y el que se ensalza será humillado y en esa kénosis hay realización hay alegría en cambio en el tratar de pasarle por encima al otro no la hay y el Papa Francisco que nos habla de alegría de la Evangelii Gaudium la alegría del Evangelio como programa de pontificado nos dice la alegría evangélica es consecuencia del camino de abajamiento de Jesús la alegría evangélica es consecuencia de abajarse y hay una frase que yo me la recuerdo muchas veces cuando estamos tristes nos vendrá bien preguntarnos ¿cómo estoy viviendo esta dimensión de la kénosis? por otro lado esto va con lo que el mundo vive yo me encuentro a papás que se quejan de que ha desaparecido en la educación el formar a los niños desde niños para superar las dificultades para aceptar y gestionar el sufrimiento y esto forma parte también de la vida también de la vida de un ministro de Cristo por lo tanto educar al sacrificio formar al sacrificio también en el seminario educar a la renuncia para la vida pero en positivo miren a mí me da mucha paz que Cristo el buen pastor y el siervo mi único maestro el único sumo y eterno sacerdote me ha ayudado siempre con su actitud ante el designio de Dios aunque no lo entienda muchas veces cuando Jesús dice nadie me quita la vida yo la doy nadie me quita la vida nadie me quita el construir una familia yo entrego entrego la vida entera y vivo en celibato para servir a todos nadie me quita la plata yo puedo vivir libre de ella nadie me quita el hacer las cosas según la obediencia te puede crear parece que te quitan algo pero si eres capaz de darlo tú nadie te quita la vida tú la entregas disculpen los sacerdotes que reviven en sí mismos el misterio de amor de la muerte y resurrección de Cristo son muy conscientes de que han sido investidos por él con dones extraordinarios pero no pueden olvidar las palabras de Jesús si yo el maestro y el señor les lave los pies también ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros y esto nos empuja constantemente a una actitud de servicio que nos preserva del clericalismo y del autoritarismo esas cosas que suscitan tanto rechazo en el hombre de hoy tanto más cuando vivimos cerca de los laicos que son y somos plenamente conscientes ellos y nosotros del sacerdocio real que nos une y aquí podemos recordar las palabras también de padre Sotero en las encuestas sobre cómo ve la gente oye a los sacerdotes la palabra que más se repite es prepotente y es que muchas veces vivimos en nuestro propio mundo vivimos en nuestro propio narcisismo decía padre Sotero y recordaba que Papa Francisco llama narcisismo ególatra que nos impide amar y servir al prójimo con sencillez y sin pretensiones pues bien nosotros sacerdotes que tenemos que anunciar la palabra de Dios lo hacemos pero sabemos que el anuncio de la palabra tiene poco efecto si nuestro testimonio no va por delante enamorados de la palabra de Dios tenemos que ayudarnos mutuamente a vivirla cada día les cuento algo concreto hace dos años yo llevaba aquí menos de un año y tras tuve una conversación con el clero de Quito de la que los presbíteros salieron diciendo que nunca nadie les había hablado tan claro donde los vicarios territoriales le pidieron al arzobispo que consiguiera que yo predicara ejercicios espirituales al clero cosa que no hago porque no me da el tiempo yo lo haría encantado pero no me da mi tiempo tengo que hacer otras cosas vinieron 58 en esa tanda y esperaban que yo fuera allí a dar palo yo me limité a exponer como trato de vivir al terminar los ejercicios me pidieron que yo siguiera reuniéndolos regularmente les dije ni se me ocurre pero por supuesto que no entonces por su cuenta pusieron un papel y ahí firmaron todos los que querían y había 41 les dije miren yo solo hago esto si es para ayudarnos a cada uno poner en práctica en su vida la palabra de Dios a eso sí a otra cosa yo no yo no quiero tener un grupo de presión y tratamos de vivir la palabra y de compartir cómo nos va viviéndola y nos estamos viendo mensualmente los que pueden 18, 15, 20 curioso al principio las primeras veces solo teorías sobre pastoral o comentarios piadosos como una humilía yo decía ah no, no, no aquí vamos a decir cómo lo estamos viviendo es que no estamos acostumbrados a vivir la palabra y a compartir el fruto yo les decía para vivir la palabra tienes que tener una frase dicen en italiano una frase un facto un fruto una frase un hecho de vida ahí vi que y puse en práctica y salió esto el fruto una frase un facto un fruto a veces los cristianos los laicos nos dan lecciones y nosotros no somos capaces pero cuando un presbítero vive con intensidad ese esfuerzo por poner en práctica la palabra de Dios le cambia la vida y en el anuncio que va validado por su propia experiencia se van cosechando frutos evidentes y frutos inesperados y poner en práctica la palabra de Dios como dice la carta de Santiago sin limitarse a escucharla engañándose ustedes mismos engañándose ustedes mismos y compartir las experiencias de vida de la palabra debería ser algo normal en un seminario y que luego las homilías no sean ir a buscar libros de homilías que sea compartir tus experiencias como hacían los apóstoles compartían experiencias de su vida con Jesús y de suponer en práctica lo que Jesús les decía eso debería ser normal y el otro día un presbítero me decía algo parecido a lo que ayer alguien escribió en el chat no sé quién pero alguien ayer en el chat que yo miré un momento decía formamos más clérigos que discípulos y nos comportamos más veces como clérigos que como discípulos nosotros también que como servidores de Cristo siervo y pastor porque presidir la comunidad cristiana no es mandar es ser imagen de aquel que es el buen pastor porque se hace siervo que lava los pies y que da la vida permítanme otro paréntesis sobre este concepto de mandar y agradezco a padre Barrón que ayer nos dijo que el apostolado de los seminaristas en la etapa discípular cuando van a las parroquias debe ser un ir a compartir la fe a veces desde el primer envío de los seminaristas a la parroquia el párroco agarra al seminarista y le dice tú dirígeme esto tú dirígeme esto otro tú dirígeme esto otro y les enseñamos a mandar ponemos las bases del clericalismo en el mismo seminario y en cambio decía padre Barrón hay que enviarles a compartir la fe o como me decía algún obispo aquí en el propedeutico enseñarles a ir a querer a la gente ir a un a un hospital psiquiátrico a querer a esos enfermos un ancianato por ejemplo antes de irles después dando alguna responsabilidad ya en la etapa configurativa como decía padre Sotero no para ver cómo la manejan pero cuidado con enseñar el clericalismo desde el seminario bien finalmente los presbíteros tenemos que llevarnos a María a nuestra casa como hizo Juan desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa si nos la llevábamos a casa y viviéramos con ella mejor nos irían las cosas y no sucederían cosas que no deben suceder porque de María que engendró a Jesús aprendemos a regenerarlo místicamente en las personas y en ella vemos como Juan el modelo de la iglesia a la que estamos llamados a servir ella como madre nos protege y siendo laica nos recuerda que lo que vale es el amor y que sin amor que es servicio que es entrega a concretos incluso el ministerio sacerdotal se vacía de su eficacia y de su belleza solo de esa manera el ímpetu necesario en la vida y en el ministerio sacerdotal se encuentra ayuda decisiva en tiempos en que se atraviesan dificultades porque habrá que enseñar a los seminaristas que no van a ser los únicos que no pasen dificultades como he pasado yo y como han pasado ustedes pero hay que aprender de qué manera después se pueden superar las dificultades que surgen y que si no se atajan podrían poner el riesgo la vocación recibida bueno pues yo creo que nos vamos a parar aquí vamos a hacer cinco minutos ¿os parece? excelente bien vamos a la tercera parte el seminario un grupo o una comunidad yo esto le he dado muchas vueltas en la vida para que haya una haya comunión no es suficiente tener propósitos comunes o incluso convivir a veces vivimos juntos pero hay un abismo entre nosotros y todo interés humano por noble y válido que sea incluida la intención misma de formar o formarse como presbíteros es insuficiente para dar vida a una comunidad evangélica la única clave para la vida comunitaria y al mismo tiempo su medida es la voluntad de amarse unos a otros por Jesús de dar la vida por los amigos sólo entonces nace una dinámica que es como la de la Trinidad que es el verdadero novum de la comunión cristiana sería largo de citar el Vaticano II que dice que esto debe ser una prioridad Dios es comunión trinitaria y con respecto a los hombres que creó no tiene otro propósito principal que constituirlos en una comunión semejante a la suya alguien explicaba que es como cuando un emigrante se traslada a un país distante especialmente si está menos civilizado que el suyo lleva sus propios usos y sus propias costumbres ciertamente se adapta hasta donde debe al medio ambiente pero a menudo continúa hablando su idioma a vestirse de acuerdo con su moda a tomar el mate cuando se va a Europa a construir edificios semejantes a los de su patria etc cuando el verbo de Dios se hizo hombre ciertamente se adaptó a la forma de vida del mundo y fue un niño y un joven ejemplar pero trajo la forma de vida de su patria celestial la vida de la trinidad y quiso que los hombres y las cosas se unieran en un nuevo orden de acuerdo con la ley del cielo que es el amor y entonces ¿qué nos dejó? pues amaos los unos a los otros que es como él vivía en la trinidad ama a tu prójimo como a ti mismo ama a tus enemigos una sola cosa es necesaria antes de cualquier otra cosa la mutua y continua caridad son palabras que tienen un poder revolucionario que son de una vitalidad desconocida que son capaces de cambiar radicalmente la vida incluso de los laicos cristianos de nosotros presbíteros de los obispos etcétera pensemos en el seminario esa estructura particular que es la vida común de los seminaristas o de los novicios para los religiosos en el periodo de formación así como de cualquier forma de asociación que se quiera llamar cristiana hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión este es el gran desafío que tenemos entre nosotros en el milenio que comienza si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las más profundas esperanzas del mundo ¿qué significa todo esto en concreto? antes de programar iniciativas concretas hace falta promover una espiritualidad de la comunión promoviéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano donde se educan los ministros del altar las personas consagradas y agentes pastorales donde se construyen las familias y las comunidades Papa San Juan Pablo II antes de cualquier iniciativa concreta la espiritualidad de comunión como principio formativo pedagógico es fundamental entender que hay una diferencia sustancial entre el grupo y la comunidad de hecho el concepto sociológico de un grupo no está vinculado al mensaje de Jesús y toda la acción de Jesús tiene como objetivo transformar ese pequeño grupo de los doce en otra realidad que trascienda esa dimensión esa estructura sociológica de los grupos la enseñanza de Jesús es coherente con su acción el periodo de su coexistencia que es el periodo de formación Jesús con sus discípulos no es individualista se centra en que pongan en práctica una norma les doy un mandamiento nuevo que se amen unos a otros como yo les he amado y es esa transposición en la tierra de la civilización de la costumbre de la naturaleza de las relaciones entre las personas divinas por lo tanto el objetivo extrínseco es decir la expansión de este reino de los cielos entre los hombres no está separado de ese mandato como una actividad a realizar un propósito diferente a perseguir existe pero está como implícito como consecuencia de esta implementación de esto conocerán todos que ustedes son míos si se aman los unos a los otros paréntesis miren cometemos un error fundamental cuando pensamos en el apostolado en la mentalidad de Cristo el buen pastor el apostolado no es una actividad adextra no es un ir hacia afuera les ha enseñado a sus discípulos que el apostolado es ir hacia adentro que sean una sola cosa para que el mundo crea en esto conocerán que ustedes son míos si se aman depende del amor recíproco entre nosotros luego nos sorprendemos de que el mundo no cree nuestras doctas exposiciones y en nuestros sesudos documentos pero si el Señor nos ha puesto sobre aviso en esto conocerán en los hechos de los apóstoles se puede ver como todas las comunidades cristianas que nacen y se multiplican siguiendo las leyes de un organismo vivo mantienen la misma línea de vida la práctica del mandamiento de Jesús es la razón de ser de la misma comunidad es el aspecto nuevo original que diferencia a esta nueva comunidad de las demás y les lleva a construir una comunión a ser un solo corazón y una sola alma y se dirá de los primeros cristianos miren como se aman miren como están dispuestos a morir el uno para el otro lean a tertuliano eso son palabras de tertuliano y toda la acción pastoral de los apóstoles se podría resumir en hacer que todos vivan el mandamiento nuevo que es la síntesis de la ley y de los profetas este es el mandamiento escribe Juan primera de Juan 4 21 que hemos recibido de Cristo que el que ama a Dios ame también a su hermano ellos los apóstoles experimentaron esta comunión con Jesús y fueron los primeros que tuvieron conciencia que el reino de Dios estaba entre ellos y su tarea será la de hacer entrar a otros la de hacer que participen en esta comunión precisamente porque es la civilización original que Dios ha querido comunicar y es por esta comunión que una comunidad se distingue de un grupo todos los grupos todos los grupos están formados por miembros que tienen la misma naturaleza y se distinguen de otros grupos y de la sociedad en general por algunas finalidades a las que tienden en el ámbito de las cuales aceptan un cierto intercambio pero limitado a las necesidades y a los fines que quieren satisfacer y lograr entonces la común voluntad efectiva por ejemplo de profundizar un problema específico da origen a un grupo de estudio pues bien la comunidad cristiana es comunidad cristiana según el pensamiento de Jesús cuando los miembros tienen como finalidad propia la voluntad efectiva de comunión a través del amor que unifica es decir cuando deciden conscientemente poner en práctica el mandamiento de Jesús a los apóstoles si se dan cuenta en los hechos les preocupa que las diversas comunidades se deslicen hacia una cohesión que está justificada exclusivamente por fines contingentes y extrínsecos de hecho cuando nacen grupos funcionales de naturaleza organizacional los diáconos las viudas etcétera o grupos que se diferencian por dones específicos los apóstoles los profetas los maestros etcétera se corre se corre el riesgo de que la cohesión en esos grupos resulte solo de una mayor posibilidad de interacción favorecida por las respectivas actitudes o ministerios o dones y San Pablo es consciente de ese peligro y no se cansa de insistir en que la cohesión tenga como base un valor que no es contingente hay diversidad de dones pero el espíritu es uno ahora bien el don del espíritu por excelencia visto como efecto en aquellos a quienes se les da es la caritas es el amor es el ágape y solo por su reciprocidad efectiva se puede dar cohesión hasta la comunión hasta la unidad tanto que incluso el ejercicio de los dones si no hay caridad pierde valor y en Efesios dirá somos miembros unos de otros por lo tanto la esencia de las relaciones que existen dentro de la comunidad y entre las diversas comunidades o iglesias es el amor la cohesión interna no está dada principalmente por la misma finalidad o reciprocidad de actitudes o roles o carismas sino por la reciprocidad de la caritas de la ágape como una comunión afectiva y efectiva pero la comunión efectiva para que se vea socialmente necesita términos reales concretos y presentes y ese el que nos hace todo real es el prójimo porque es interacción dinámica si se quiere llevar la interacción al máximo la reciprocidad tiene que ser continua y sin residuos ser perfectos en la unidad como Jesús pide hace necesario para aquellos que son llamados la existencia de la comunidad en la cual se realiza intencionalmente la reciprocidad de ese amor que es morir a ti mismo para entregarse por entero a Dios en el hermano y en la misa ¿os habéis dado cuenta que en la misa todos los días decimos al Señor le pedimos que lleve a su iglesia a su perfección por la caridad lo decimos para que estamos luego sordos pero lo decimos pues a esta condición es a esta condición que la comunidad cristiana realiza en la tierra ese modelo de la comunión trinitaria divina que es el único ejemplo y modelo de comunión absoluta entre las personas de hecho son personas porque se realiza en el sentido de cada una es relación total es comunión es don con las otras bien estas consideraciones nos llevan a encuadrar mejor esa institución particular que es el seminario un lugar donde varias personas conveniunt la misma raíz de convento llegan y conviven el hecho de la convivencia y la conciencia que tienen de tener en común una vocación o al menos una aspiración al sacerdocio nos permite considerarlo solo un grupo es lo que en sociología llaman un grupo psicológico su característica es que aceptan determinadas normas de comportamiento y un cierto intercambio relacionado con el propósito común que es la preparación para el sacerdocio cuando la convivencia en el seminario es considerada solo un medio una facilitación para lograr el propósito el peligro de que los seminaristas sigan siendo solo un grupo es muy fuerte estamos juntos para es decir la prioridad no es la comunión interpersonal el compañero sigue siendo el compañero el superior sigue siendo el superior y ninguno de ellos es el prójimo con quien en primer lugar debo establecer esa reciprocidad efectiva de la caritas ante omnia antes de cualquier otra cosa la mutua y continua caridad y de esa manera no se crea comunidad cristiana no se hace la experiencia típica de la civilización del cielo que es la comunión trinitaria si la palabra de dios nos dice que antes de cualquier otra cosa ante omnia esté el amor recíproco es porque se trata del valor primero y fundamental incluso en la socialidad humana que no puede no ser reflejo de la vida de la trinidad sobre cuyo modelo hemos sido todos creados a imagen y semejanza a imagen y semejanza de un dios que es trinidad de un dios que es comunión cuando yo oigo decir que somos imagen y semejanza de dios porque tenemos entendimiento y voluntad no hemos entendido nada imagen y semejanza de un dios que es trinidad dios nunca tuvo la intención de cambiar las relaciones sociales para convertirse en el término exclusivo de muchas relaciones individuales cuando los individuos buscan mi relación con dios abstrayéndose del prójimo casi anulando en el plano religioso esa socialidad que es característica de la persona creada a su imagen ni semejanza el que dice que ama a dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso sin la presencia de jesús entre los suyos generada por la caridad recíproca antes o después se hace la experiencia del vacío existencial y todo pierde valor la misma vocación languidece la convivencia se convierte en una penitencia el estudio que ya no está iluminado por la sabiduría se convierte en un profesionalismo estéril y uno estudia la biblia como estudiaría don quijote de la mancha y la soledad te muerde el alma pero esta es la primera condición requerida también ya por la antigua ratio la anterior para que el seminario sea un seminario y dice una comunidad que está impregnada por el espíritu de caridad y la nueva ratio habla de una comunión de vida de amor y de unidad en el número 12 y es que Dios no nos llama para ser francotiradores sino para integrarnos en una comunidad de vida y de ministerio que luego se desarrolla de modos y en lugares diferentes pero siempre a cuerpo un seminario un presbiterio para mí un colegio episcopal de sucesores de los apóstoles y si uno no aprende a vivir el amor recíproco con sus compañeros y sus formadores difícilmente conseguirá construir una comunidad parroquial que vive ese mandamiento nuevo que distingue a los cristianos yo les contaría un montón de cosas concretas pero no quiero alargarme el concilio Vaticano II en la presbiterior un ordines dice que los presbiteros están unidos entre sí por una íntima fraternidad sacramental manifestando así aquella unidad con la que Cristo quiso que los suyos fueran una cosa sola para que el mundo sepa que el hijo fue enviado por el padre y habla de una comunidad impregnada de espíritu de caridad pero se debe manifestar concretamente en relaciones interpersonales de mutua ayuda espiritual material y personal de la que también vendrá como consecuencia la ayuda mutua en la pastoral y luego habla de comunión de vida de trabajo de caridad que hace realizar esa unidad con la que Cristo quiso que los suyos fuesen una cosa sola y uno diría y el objetivo específico es decir la formación para el ministerio para la evangelización ¿dónde queda? pero hermanos no es una cosa diferente no está disociada del ser una sola cosa sino que nace de ella como el primer y fundamental testimonio capaz de convertir al mundo en esto conocerán que ustedes son discípulos míos si tienen amor que sean una sola cosa para que el mundo crea siempre me produjo una pena infinita oír a jóvenes seminaristas decir con una enorme decepción entré en el seminario pensando que allí era un lugar donde se vivía según el evangelio y me encontré un ambiente donde no había amor de unos por otros sino todo lo contrario y entonces dices pero cuántas veces es en el seminario donde se aprende la famosa y vergonzosa envidia clerical cuántas veces nos encontramos un ambiente de lo que reina es el chisme de unos sobre otros y es una lógica de dominio que la vamos a encontrar la misma lógica en el clericalismo en la prepotencia en presbíteros que tratan mal a las personas me produce un dolor inmenso cuando visito las diócesis y la gente se me queja me ha ayudado en mi vida el pensar que en Nazaret había una convivencia de dos que eran vírgenes María y José con Jesús presente entre ellos eso es un seminario eso es un presbiterio eso es un colegio episcopal no es una familia natural porque los que viven allí han dejado padre y madre y el vínculo que los une ahora es sobrenatural llamados a dar a su convivencia el reflejo de la vida de la Santísima Trinidad padre que sean uno como tú y yo mire como los dos polos de la luz eléctrica contienen la corriente pero solamente producen luz si entran en contacto entre ellos el amor recíproco recíproco significa el amor que va y que viene nos aporta una experiencia nueva y distinta que tantos presbíteros no conocen porque se quedan viviendo como solterones incapaces de pensar sino en ellos mismos y esa luz que es la presencia que Jesús prometió entre aquellos que están unidos en su nombre no la conocen y los padres de la iglesia ya decían que unidos en su nombre significa unidos en su mandamiento que a veces pensamos que basta reunirnos en la capilla y hay un banco estamos sentados en el mismo banco y hay un foso entre uno y otro en el mismo banco y esa presencia de Jesús da sentido a nuestra nueva fraternidad con personas que no has escogido que ni conocías ya que no habría valido la pena abandonar padre, madre, hermanos, hermanas esposa, hijos es decir una familia natural bendecida por Dios si no fuera para encontrarnos en una familia sobrenatural con Jesús entre nosotros y esa presencia de Jesús entre nosotros donde dos o más están unidos en mi nombre en mi mandamiento esa presencia en la que no creemos pensamos mucho en la presencia real de la Eucaristía como si esta otra no fuera real nos hace entender lo que Jesús dijo en su oración sacerdotal que sean una sola cosa como tú y yo ¿se podría decir si una persona está en gracia de Dios no está ya de por sí plenamente unida a las demás en el cuerpo de Cristo en la comunión de los santos? Miren la vida cristiana es algo muy concreto déjense de teorías la unidad mística se tiene que expresar en la unidad de la comunión en el mundo todos somos hermanos pero cada uno pasa al lado del otro ignorándolo y también sucede entre los cristianos bautizados y entre los seminaristas y entre los presbíteros y entre los obispos pues la comunión de los santos existe el cuerpo místico existe pero es como una red de galerías oscuras pero existe el poder de iluminarlas y es la comunión pensamos en la vida de la gracia pero Jesús quería solo esto cuando se volvió al Padre y dijo Padre que sean una sola cosa él quería el cielo en la tierra la unidad de todos con Dios y de todos entre ellos es decir esa red de túneles pero iluminada por lo cual se trata de vivir el amor recíproco de ser iglesia allí donde estemos en el trabajo en la familia en el seminario es la comunidad eclesial que se pone a vivir el cristianismo que nos reprochan hoy es un cristianismo hecho de realidades divinas sacramentos sermones pero no de vida divina y en el intercambio recíproco del amor entre los hombres está la vida y esa vida es Jesús cuando un presbiterio no tiene en cuenta esa dimensión de la comunión y seguimos viviendo como presbíteros francotiradores en vez de vivir como un presbiterio acaban apareciendo los problemas seguro seguro y eso hay que aprenderlo desde el seminario a no ser que uno quiera ir por libre pero eso da pepino da siempre problema terminamos la vida en el seminario no puede considerarse exclusivamente una simple solución para prepararse al sacerdocio debe ser sobre todo el lugar donde poder hacer la experiencia del cielo en la tierra para poder dar testimonio luego como San Juan lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con nuestras propias manos fíjense que la palabra de Dios es concreta esto lo anunciamos para que también ustedes puedan estar en comunión con nosotros si ponemos en el centro el distintivo de los cristianos el amor recíproco que genera la presencia del resucitado en medio de la comunidad del seminario si tenemos seminaristas y formadores que viven el amor recíproco no sólo se salvaría la vocación de muchos seminaristas no se irían aquellos que se sienten decepcionados porque pensaban que allí se viviría el evangelio sino que como decíamos ya en mis tiempos de seminario cuando se iban vaciando los seminarios en España los años 70 si hoy de 40 seminaristas salen cuatro presbíteros una vida evangélica como esa sería capaz de irradiar entre los jóvenes y de 40 pasaríamos a 80 presbíteros gracias por su paciencia hermanos muchísimas gracias don Andrés que tal si le brindamos una gratitud y un aplauso al modo Zoom a don Andrés gracias para que podamos compartir don Andrés si nos quitan compartir su pantalla para que usted también pueda ver el rostro de todos los participantes menos mal gracias iniciar iniciar ahí con ellos el momento del diálogo las varias preguntas que nos han hecho llegar hasta el chat de nuestro Zoom y como lo hemos hecho los días anteriores yo solamente trato de sintetizar o de escoger algunas para que después hacérselas llegar a usted directamente pueda tener un tiempo más pausado para ir respondiéndolas y vamos compartiéndolas de ese modo una primera pregunta que bueno por cierto varias de las preguntas también han sido ya contestadas en su exposición a lo largo de la exposición pero me atrevo a hacer una primera pregunta este a propósito del narcisismo que ha aparecido bastante como protagonista de nuestra cultura actual ¿cómo quitar los protagonismos y el narcisismo durante la formación que están presentes y en nuestra cultura son fuertes ¿no? ¿cómo ir quitándolos? sí yo creo que bueno esto me apelaría a cosas que dijo padre Sotero y a cosas que dijo padre Barrón porque ayer y anteayer lo bordaron por ejemplo el ir haciendo que el joven distinga por qué hace las cosas para qué hace el motivo la motivación hablaban o sea ir ayudando al joven a ir saliendo de sí mismo desde el principio padre Sotero hablaba de la experiencia de los discípulos de Juan el Bautista y de sus propios discípulos ¿no? el quitarse del centro el no ponerse siempre y eso se va viendo en las pequeñas cosas y si la persona tiene voluntad se le puede ir ayudando en un acompañamiento cercano yo eso lo he tratado de hacer luego ahora tenemos cosas que agravan sobre mis tiempos por ejemplo toda esta cuestión de las redes sociales o sea a veces si a un joven y los seminaristas son jóvenes como todos los demás si no le dan un like en el Facebook se hace una enfermedad yo en el encuentro nacional de jóvenes aquí hubo un momento que me salió del alma y grité preocúpate de que Dios te dé un like pues habrá que a lo mejor decírselo en su así en su en su jerga ¿no? el Papa que no conoce nada de todo esto pero acabó aprendiendo algunas cosas y en en la JMJ de Panamá hablaba de María como influencer de Dios ¿no? o sea yo creo que habrá que estar atentos a estas cosas que sin darnos cuenta las redes sociales son narcisistas porque uno pone su propia imagen de sí mismo y no lo que realmente es y hay que enseñarle a leer la realidad de eso también otra pregunta también más o menos en la misma línea ¿cómo hacer que un formador pueda dejar sus esquemas más o menos obsoletos y pueda asumir en conciencia la forma el modo que usted nos ha expresado en su exposición en forma por cierto progresiva ir animándose para ir asumiendo lo nuevo que nos presenta la Ratio y por cierto desde su conciencia más profunda ¿no? Sí es difícil es una conversión o sea el el convertirse a la a la comunión es convertirse al Señor porque una conversión un encuentro con el Señor que no tenga como muchas veces no tiene la dimensión comunitaria la dimensión de construir comunión pues es el que dice que ama a Dios al que no ve y no ama a su hermano a que es un mentiroso es una vida espiritual que está ni en el cielo ni en la tierra o sea a mí me parece que esta manera de vivir te pone los pies en el suelo y muchas veces te encuentras tú mismo que no estás creando comunión que estás siendo egoísta que te estás dejando llevar por el hombre viejo en vez de por el hombre nuevo o sea yo lo que quise decir desde el principio es que esto no era para aplicárselo a los seminaristas esto es para aplicárnoslo a nosotros y en la medida en que nosotros vayamos también atentones a veces poniendo en práctica podremos decir sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo como dice Pablo ¿no? o sea es que además aunque no se lo digamos los muchachos nos van a ir viendo y los muchachos ven también cuando un un formador divide una comunidad en vez de unirla también lo ven y hay que o sea ¿cómo hacerlo? es un camino de una vida pero a mí me parece que las bases están ahí y sobre todo hay que irlo construyendo con las personas que tienes al lado en mis tiempos hablábamos tanto de comunidad pero no la vivíamos se hablaba todo era hablar de comunidad y no se hacía nada y recuerdo que llegué al colegio español yo era diaco ¿no? cuando llegué al colegio español con 24 no 23 años llegué al colegio español y empezamos a hacer un grupo de gente que los lunes en la noche nos reuníamos simplemente para compartir y hablar un poco sobre el evangelio el domingo siguiente y poner algo de experiencia en la vida para que las homilías no fueran solo teorías ¿no? recuerdo un tipo muy simpático un andaluz que dice yo ya he entendido aquí todos hablamos de comunión pero venimos cada uno de su parroquia o de su sitio donde cada uno era el sol donde giraban todos los planetas alrededor hemos puesto todos los soles juntos y nadie gira porque el seminarista en la parroquia donde estaba antes de venir al seminario era el responsable del grupo y era el que tal ¿no? y llegamos al seminario y viene un párroco donde en su parroquia también era el centro y ponemos todos los soles juntos y nadie gira ¿cómo hacerlo? pues es una conversión ¿qué quieres que te diga? pero es una conversión saludable y es una conversión que tú lo experimentas que cuando amas a los demás te realizas y vives sereno y en paz y tranquilo y en ese amor recíproco con tus hermanos la soledad no te corroe no te muerde el alma o sea yo creo que es la conversión primera pero hay que hacerla con la gente con la que vives no sueñes hacerla con los negritos y con los africanitos y los chinitos que los queremos mucho porque no te crea ningún problema pero el hermano que vive codo a codo contigo sabes todos sus defectos y todas sus dificultades Don Andrés en esta misma línea también usted nos interpela al llamado la conversión pero conversión que se manifiesta concretamente en la necesidad de la formación permanente a veces hacemos la distinción entre los formandos y los formadores nosotros somos los formadores ustedes los formandos pero se nos olvida que nosotros necesitamos una formación permanente como tomar hoy día conciencia de que seguimos en proceso de formación es que según la ratio estamos todos en etapa configurativa hermanos ahora ya no hay que es la formación permanente sino la continuación de la etapa configurativa que durará toda la vida o sea en ese aspecto no podemos hacer ellos y nosotros estamos todos en el mismo barco con los de la etapa configurativa aunque también estamos en el mismo barco con las del discipulado porque cuántas actitudes de no discípulos tenemos también nosotros pero bueno pero por eso quise citar lo del cardenal Martini que para mí es una persona muy muy querida o sea fue mi rector tuve una relación preciosa con él y seguí muchas cosas el cardenal Martini con Parkinson 80 años en Jerusalén esperando la muerte y le escribe en una confidencia le abre el alma a Papa Benedicto y le dice el camino estoy entendiendo que el camino que sigue una conversión es un camino de conversión hermanos en camino de conversión estamos la vida entera hasta el día siguiente de que pongan el clavo al ataúd donde nos van a enterrar hasta el día siguiente el hombre viejo muere un día después y ese hombre viejo nos va a hacer nos va a crear problemas todo el tiempo Don Andrés también usted hizo mucho hincapié bueno lo ha titulado así también el testimonio de la vida cristiana fundamentalmente desde el inicio de su exposición ha usado algunos binomios muy interesantes muy valiosos caridad confianza comunión diálogo cómo lograr eso en nuestra relación con los formandos es decir cuando Jesucristo nos llama a nosotros sus discípulos amigos cómo lograr estrechamente un búnculo de amistad entre formador y formando en virtud de mantener un equilibrio dentro del itinerario formativo entre la confianza y el respeto cómo generar esos espacios cómo generar esos ambientes y esas virtudes que quisiéramos tener tan propios del evangelio mire a mí a mí no me preocuparía hacerme amigo de los seminaristas yo repito que hablo muchas veces por imágenes me tranquilizó el evangelio que decía que Jesús hablaba siempre en parábolas y en imágenes y bueno por ahí voy y por esa teología de andar por casa yo creo que los seres humanos todos también los formandos son como los gatos ¿cómo te haces amigo con un gato? solo cuando el gato entiende que le quieres viene el gato es el animal más egoísta del planeta ¿no? si el gato entiende que le quieres se abre si el gato no entiende que le quieres o que le vas a pegar o le vas a hacer algo el gato huye los seres humanos somos iguales o sea el formador tiene que hacerle entender al formando pues que le quiere y querer a una persona es hacerle al otro lo que quisieras que el otro te hiciera a ti porque en esto consiste la ley de los profetas un seminarista que llega que está desubicado al comienzo bueno pues acércate interésate preocúpate si necesita algo si es que yo creo que son cosas hasta normales humanas pero vividas de esa manera es crear comunión y si el formando ve que el formador se interesa por su bien se va a abrir y eso no hay ninguna falta de respeto o sea si yo veo por ejemplo yo estoy pensando en este momento en un sacerdote que fue fundamental en mi vida yo lo conocí de seminarista y hasta que murió y murió poco tiempo después de ser yo obispo pues lo he considerado mi padre en la fe y a este hombre le tenía el mayor respeto pero el mayor cariño porque este hombre me habló claro y me dijo cosas muy fuertes en muchos momentos de mi vida y en momentos que yo pasé dificultad porque pasamos todos me fui a él a decirle me está pasando esto y no se escandalizó me ayudó a entenderme pero claro ¿por qué me fui abriendo a él? ¿por qué me fui? porque yo iba viendo que este señor y este señor no estaba en ninguna estructura formal era algo fuera de las estructuras formales pero este hombre tú entiendes que te quiere que se preocupa por ti genuinamente que te dice las cosas por tu bien porque te quiere y no porque te quiere imponer una visión suya eso es al final lo sientes más que un amigo lo sientes como un padre pero nunca vino a querer hacerse amigo mío solo lo que hizo fue preocuparse por mí y por tantos otros porque cuando eso es genuino crea comunión y surge la comunión entre las mismas las personas que tienen esa relación eso es lo que yo pienso Gracias don Andrés aparece hoy día en términos seculares un concepto muy utilizado y muy utilizado también en la educación católica el concepto del líder nosotros ¿qué queremos formar? ¿un gran líder o un pastor? Sí el líder la visión del líder es narcisista el pastor no digo que no sea líder en el sentido de que guía porque liderar es guiar pero el pastor como nos enseña el papa no siempre tiene que ir delante a veces tiene que ir en medio a veces tiene que ir detrás o sea todo depende de ese amar concretamente a cada una de sus ovejas y te va a hacer entender dónde tienes que estar pero no tanto porque tú seas el superestar que no somos superestar no pasamos de ser el burro de Nazaret pero el señor quiere usarnos y quiere usarnos porque quiere seguir teniendo necesidad de burritos para entrar en la vida de la gente como le pasó allí lo podía haber hecho de otras maneras pero lo hizo así entonces yo creo que si nos quedamos solo por eso yo cuando hablamos de buen pastor si han visto yo he tratado de unir muchas veces y siervo que está en el corazón de la raza y siervo el buen pastor se hace cordero que da la vida se hace cordero entre las ovejas no es uno que aquí estoy yo que soy más que los demás en el fondo ¿saben cuál es el gran problema de los curas? yo se lo decía a los que les prediqué los ejercicios y los seguimos hablando y los seguimos cuando llegué todos querían todos ritos todos cosas no, no, no lo que nos falta es redescubrir nuestros seres cristianos mira cuando sobre un vivir como cristiano pones el ministerio sacerdotal eso brilla pero cuando vives un ministerio sacerdotal que no tiene la base de la vida cristiana que tiene tanto de egoísmo tanto de que todo el mundo me gire alrededor y me diga qué bueno que soy qué grande que soy qué guapo que soy al final eso hace daño eso la gente al final lo rechaza entonces se trata de vivir una identificación con Cristo que nos vaya haciendo revivir día a día nuestros seres discípulos yo cuando se ha hablado de discípulos tantos hemos hablado de discípulos y misioneros yo siempre decía si no me pasen al misionero es muy rápido discípulos solo cuando somos discípulos podemos llevar a alguien y no llevarnos a nosotros mismos eso me parece fundamental trabajar sobre nuestra nuestra nuestro discipulado y de esa manera nos iremos configurando a Cristo buen pastor y siervo en la en la dinámica de las preguntas don Andrés aparece un poco con frecuencia el la problemática de la brecha generacional entre los formandos y los formadores ¿cómo hacer cuando los formadores hay una cierta tendencia a la rigidez a ver el concepto un poco de estar cuadrados ¿no? un poco cuadrados y que no son capaces de comprender la vida de los muchachos hoy día de los formandos ¿no? ¿cómo romper destrabar esa rigidez en vista a formar un diálogo a generar un diálogo crecer en comunión? como eso se lleve al extremo el obispo tendrá que entender que se ha equivocado en el nombramiento porque un formador que no esté dispuesto a hacer saltos mortales para entender a sus muchachos y tenga que aprender hasta yo que sé hasta usar las redes sociales por ejemplo o sea siento mucho citar pero creo que uno tiene que hablar de lo que vive yo le estaba comentando antes cuando estábamos haciendo el ensayo a ver si yo sabía poner el powerpoint que es la primera vez pues les comentaba a Jenny y a las demás que hace unos años el mensaje para la jornada de comunicaciones sociales del Papa Benedicto fue las redes sociales nueva frontera de la evangelización y yo que soy un poco del Antiguo Testamento pues torcí la nariz y dije será yo creo que no entonces un cura de Panamá estaba allí de denuncio me dice señor le vamos a pedir sacerdotes y jóvenes que trabajamos en comunicación que nos celebre una misa y nos explique el mensaje del Papa ahí no me quedó más remedio que decir lo que decía el Papa no me lo creía yo del todo porque terminé diciéndoles miren sobre todo los sacerdotes si perdiéramos menos tiempo con estas estupideces y pasáramos ese tiempo atendiendo a las personas llegaríamos más lejos no me lo creía yo mucho pero luego llegué a casa y dije no tengo derecho o sea yo soy el representante del Papa yo no tengo derecho a que el Papa esté diciendo una cosa proponiéndola y yo su representante no la bueno cogí twitter.com y me hice un un twitter pero claro yo no tuiteé yo no puse nada ni puse seguir a nadie yo allí miré un poquito cuando pasan cuatro meses llega un secretario nuevo y no sé cómo hablando surge y digo yo tengo una cuenta entro a ver si me acuerdo de la contraseña entro seguidores trescientos dios le digo al secretario ¿y esto qué es? dice pues mire usted que lo que usted ponga ahí le sale en la pantalla a trescientos ¿a trescientos? yo predico todos los días para cinco pues pongo pero como una manera de yo decía hay de mí si no evangelizar me ponen un micrófono y lo voy a perder entonces también aprendí muchas cosas por ejemplo el no hablarle solo a los convencidos porque a veces ponemos ponemos usamos redes sociales solo poniendo el santísimo sacramento que a la gente no le dice nada o sea démosles también un poco razones para vivir razones para esperar y eso lo tienes que sacar de tu propia experiencia como el escriba que saca cosas nuevas y cosas viejas pero te tienes que adaptar entonces llega un momento en que me hago también una cuenta en Facebook y un día me llega un muchacho que me había conocido en una parroquia donde yo había hecho una semana santa y me dice monseñor ¿qué tengo que hacer para ser cura? ¡wow! yo le escribí al rector del seminario digo oye te lo mando y se lo mandé luego en su discernimiento no sigue pero quiero decir y jóvenes que te dicen ¡ah! es que yo he visto cómo usted hace entonces yo no me quiero poner modelo pero quiero decir que hay que tener un poco la mente amplia para mira llegué a una diócesis aquí cerca y en el encuentro con los laicos porque claro que llegue el nuncio y diga que se quiere encontrar con los laicos que nadie se ha querido encontrar con ellos eso es revolucionario pero eran cientos y cientos y estaban felices y sale uno y dice monseñor ¿y qué piensa usted? de esas cosas diabólicas como el Twitter el Facebook y el Instagram yo debo ser diabólico porque tengo cuenta en una en otra y en otra pero ¿no se da usted cuenta que son instrumentos que la técnica es neutra que todo depende del corazón del ser humano y que usted puede comunicar una experiencia de fe entonces al final no se quedó convencido para nada pero quiero decirte hay gente que es rígida en sus cosas como eso no se ha visto nunca y es verdad que tiene mucho peligro o sea cuánto peligro tiene el telefonito en tu cuarto y tienes toda la pornografía del planeta accesible pero si es que eso es de cajón si lo estamos viendo en muchos casos de doble vida que eso está en la base ¿no? entonces todo eso son problemáticas nuevas difícilmente quien no conoce esos mundos le puede ayudar a un seminarista a menos que haga el esfuerzo honesto coherente de decir voy a tratar de ver qué es esto porque esto no son cosas diabólicas y le podré le podré también ayudar al joven a decir mira no seas narcisista no te mueras de pena porque no te dan un like pasa en todas partes pero te has preocupado de si Dios te da un like de si tu vida le gusta a Dios yo creo que hay que entrar un poco por ahí y si no tienes esa flexibilidad es muy difícil hermano muchísimas gracias don Andrés vamos vamos a ir cerrando entonces este cuarto día de encuentro de nuestro curso de formación para formadores y vamos nuevamente a agradecerle a don Andrés su tiempo su dedicación su generosidad de compartir con nosotros este día a ver si también volvemos a hacerle ahí un like para que podamos echar en comunión también con usted en este minuto estamos 521 pantallas abiertas siguiéndole y muchas gracias yo lo que quiero es dar las gracias por la paciencia y bueno dar las gracias a los ecuatorianos hay alguno por ahí que me enredó porque yo no sé digo para mí porque me llaman a hablar en este curso si yo no tengo título yo no soy de yo no soy de esta pirroquia yo soy de otra cosa pero bueno gracias porque me han hecho bueno leerme un poco a mí mismo y leer mi deber ser y eso antes de hablarles a ustedes me ha hecho bien a mí por lo cual Jaime te lo perdono perdonado por estar en el castillo vamos a invitarlos para mañana entonces para que nos volvamos a conectar mañana mañana es el último día y nos va a ayudar haciendo el arco formativo y la síntesis del curso que hemos tenido estos días Monseñor Jorge Carlos Patrón Juan que se conecta con nosotros desde Roma desde la Congresión para el Clero y los dejamos cordialmente invitados entonces para nuestro último día ahí sí que va a ser un crack ese sí que es un crack Jorge sí pues vamos a pedirle su bendición don Andrés con mucho gusto y otorgarnos su bendición al terminar este día con mucho gusto ponemos nuestra vida y nuestro ministerio en las manos del Señor por intercesión de María su madre ella que formó a Jesús niño y a Jesús joven ella que le dio profundidad a la vida de Juan cuando se la llevó a su casa pidámosle que nos ayude también a nosotros y que nos forme y que ella que no era sacerdote nos enseñe que lo importante es el amor donde ella sí que fue maestra el Señor esté con ustedes y con tu espíritu bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén gracias recen por mí Amén